En los últimos días, la Sociedad Nacional de Minería y Energía y la CONFIEP ha emprendido una campaña de desinformación y difamación contra el gobierno y la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vásquez, por anunciar el cierre de cuatro unidades mineras en el sur de Ayacucho. Estos gremios empresariales señalan que este cierre de unidades mineras viola la ley, amenaza las inversiones y que además se trataría de un supuesto plan piloto para cerrar más unidades mineras en el futuro. A ello, en primer lugar, se debe responder que el cierre de las unidades mineras Breapampa, Apumayo, Inmaculada, Pallancata, en el sur de Ayacucho, está programado de acuerdo a resoluciones directorales que han sido emitidas desde hace muchos años por el Ministerio de Energía y Minas y que las propias empresas han solicitado. Es decir, que lo anunciado por la PCM es un cierre previsto en la ley, previsto en el reglamento y en los compromisos asumidos con el Estado. Hay que recordarle a las empresas que la seguridad jurídica no solamente existe a favor del gremio empresarial, sino que la seguridad jurídica también se ha hecho para que se respeten los derechos de las comunidades. Hay que señalar también que cuando dicen que estas decisiones afectan o ahuyentan las inversiones, más bien hay que responderles que se trata de hacer que las inversiones sean sostenibles en el tiempo y para eso se deben cumplir las normas ambientales, las normas de todo el sistema jurídico. Y lamentablemente lo que ha informado el Ministerio del Ambiente es que estas unidades mineras en más de 80 informes de supervisión han cometido una gran cantidad de infracciones ambientales equivalentes a más de medio millón de multas por no haber respetado la normativa ambiental. Por lo tanto, las comunidades desde hace más de 10 años vienen reclamando acción por parte del Estado y que las empresas no estarían cumpliendo adecuadamente con la normativa ambiental. Hay que responder con claridad a la CONFIEP y a la Sociedad Nacional de Minería que esto no se trata de ningún plan piloto para cerrar unidades mineras. Lo que sí parece estar en marcha es más bien un plan piloto para que el gobierno no haga respetar la ley 28090 que regula el cierre de minas para que la minería siga funcionando de manera desregulada sin cumplir los más altos estándares que la normativa nacional e internacional exigen. Lo que parece estar ocurriendo es una gran campaña orquestada desde los medios en radio y televisión que hemos visto desfilar el último fin de semana a los gerentes de las grandes mineras, a los CEOs pero no hemos encontrado ninguna voz, ninguna opinión desde las comunidades que cuenten de qué manera están contaminando sus cuentas hidrográficas, sus ecosistemas y están afectando la salud de las personas. Esta voz también es importante para poder entender la magnitud del problema. Hay que concluir señalando que las inversiones privadas son importantes son necesarias para el desarrollo del país pero estas inversiones deben ser sostenibles ambientalmente y socialmente y que ninguna empresa, por más grande que sea está por encima de la ley y el respeto de la vida y el medio ambiente de los peruanos y del Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!